Hoy te vuelvo a... Damos la bienvenida a Tito el Bambino que se está llegando a las instalaciones de Canal 12. Buenos días. Estamos esperando en Hola El Salvador. Este es un contacto que estamos haciendo. Un saludo para todas sus fanáticas. Saludo a todas las fanáticas. Ya llegamos. Hoy es el día del concierto del patrón Tito el Bambino. Donde único voy a estar presentándome hoy para la Fundación Azteca El Salvador. Muy bien dicho. Te dejamos pasar entonces a la entrevista. Y como ustedes pueden observar en unos minutos podremos verlo en Canal 12 en Hola El Salvador. Ya está llegando a las instalaciones de nuestro edificio Bicentenario. Pendientes porque más adelante Tito el Bambino.